Oh, no está roto. Está bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué qué? Me estoy convirtiendo en vampirina. Ketchy, no eres vampirina. Eres Azu Ketchy. Oh, mírate a ti mismo, Azu. ¡Soy vampirina! Oh, Ketchy. Si eres vampirina, seré Spider-Man. Bien, estaré mejor. Mejor, estaré mejor. Eres totalmente Azu. Eres completamente Rojo. Pero mis juguetes son más geniales. Más geniales, lo veremos. Ah, bien. Veamos quién tiene mejor entonces. Vale, vale. Entonces, vampirina, comenzaré esta batalla. Ay, ay, ay. Muéstrame lo que tienes ahí. Dame un segundo, esperé. Algo pequeño aquí. Ok, lo tengo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Este es un casco. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira este genial casco que tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres muy gracioso! ¡No es gracioso en absoluto! Te mostraré mi bicicleta ahora. ¡Ajá! ¡Espera! ¡Es mi turno de mostrar los juguetes! ¡Ajá! ¡Vete! Probablemente tengas una muñeca ahí. ¡Ja, tiene un casco! ¡Mira lo que tengo! ¡Una guitarra! ¿Una guitarra? ¿Qué tipo de guitarra? Solo una guitarra genial vampirina. ¡Ay, pero no puedes jugar! ¡No puedo! ¡Estás bromeando! ¡Guau! ¡Esta niña es genial! ¿Qué más tenemos en esta caja? ¡Oh, mira estos oídos! ¡Exactamente como los que tengo! ¡Además tengo los guantes aquí! ¡Y joyas! ¡De acuerdo! ¡No está mal! ¡Conseguiré algo genial para mí ahora! ¿Cómo te gusta mi moto? ¡Vaya! ¿Te dije que tengo juguetes geniales? ¿Qué quieres decir? ¡Te mostraré el mío! ¡Mira esto! ¡Alas! ¡Ja, ja, ja! ¡Tus alas se ven como un arco! ¿Qué? ¡Te ves como un arco! ¡Mis alas parecen a las de vampirina! ¡Volar, volar, volar! ¡Volar, volar, volar! ¡Volar, volar, volar! ¡Volar, volar, volar! ¡Bien, vampirina! ¡Ahora es mi turno de comprar un juguete! ¡Vale, vale! ¡Estoy esperando! ¡Muéstrame un juguete genial! ¡Sí! ¡Estos juguetes no son geniales esta vez! ¿Por qué es esto entonces? ¡Esta vez los juguetes no son geniales! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo genial! ¡Vale, vale! ¡Ya veremos! ¡Ahora ven aquí! ¡Mira esto! ¡Bien, ya voy! ¡Ven! ¡Estoy llegando! ¡Mira este coche genial! ¡Genial! ¡Puedo jugar! ¡Por supuesto que no! ¡Puedes consultar lo que tengo aquí! ¡Vengo, vampirina! ¡Una mesa! ¡Puedes quitártela! ¡Aquí puede hablar! ¡Y hay algo de comida! ¡Mira esto! ¡Ah, qué codicioso! ¡Entonces me voy a hacer un juguete! ¡Entendido! ¡Bien, listo! ¡Encontraré un juguete genial! ¡Ketty, mira lo que he encontrado por mí mismo, frío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Genial! ¡Dame a jugar! ¡Oh, es mío ahora! ¡No lo devolveré, ven! ¡Devuélvelo ahora mismo! ¡No, no, no! ¡Devolveré! ¡Ah, perdí mis zapatos! ¡Entonces te robaré el zapato! ¡No, no, mío! ¡Devolvérselo! ¡Lo que sea, juega tu pelota! ¡Por supuesto que jugaré! ¡Es mi juguete genial! ¡Compruebe! ¡Tiene un logotipo del nuevo Spider-Man! ¡Pfff! ¡Una pelota! ¡Pero es mi juguete genial! ¡Qué voy a ver! ¡Probablemente una muñeca! ¡Mi vampirina favorita! ¡Sí, sí! ¡Sabía que tenía juguetes geniales! ¡Te dije que será una muñeca! ¡Oh, estas chicas! ¡Ayúdice! ¿Te gustaría jugar juntos? ¿Qué dirías? ¡Vamos a jugar! ¡Hola! ¡Ayúdice a todos mis amigos! ¡Iré a buscar algo para mí! ¡Oh! ¡Este es un verdadero juguete para niños! ¡No como muñecos o algo así! ¡¿Qué hay, qué hay algo genial?! ¡Por supuesto genial! ¡Todos mis juguetes son geniales! ¡Mira estos láseres! ¡Wow! ¡Puedo jugar contigo! ¡De acuerdo! ¡Toma el rojo y tomaré una azul! ¡De acuerdo! ¡Y mi protección! ¡Entonces, Vampirina! ¡Estoy en contra de Vampirina! ¡Entonces, estoy en contra de Spider-Man! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos a ponerlo en marcha! ¡Aborrido! ¡Será mejor que juegue a mis muñecas! ¡Oh, es una historia diferente! ¡Vamos a contar juntos! ¡Cantar! ¡Los hombres araña no cantan! ¡Pero las Vampirinas sí! ¡Time to rock! ¡Wow! ¡Vampirina! ¡Apulenta girl in a human world! ¡Fantastic! ¡Iré a buscar algo para mí! ¡Ketty! ¡Este es el juguete de Spider-Man! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora daremos conciertos juntos! ¡No esperaba cantar y tocar hoy! ¡Vamos, vamos a actuar juntos! ¡Cantar y bailar! Una salchicha más un plátano ¡Resulta una berenjena! ¡Ok! Una salchicha más un plátano ¡Resulta una berenjena! ¿Qué tipo de canción es esa? Te dije que Spider-Man no canta ¡Él salva el mundo! ¡Una salchicha más un plátano ¡Resulta una berenjena! ¡Oh, no! ¡Es difícil escuchar esto! ¡Iré a buscar un juguete blando para mí! ¡Vale, vale! ¡Relájate! Te dije que no soy un profesional en el canto ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, no! ¡No un perro! ¡No los pequeños cachorros de juguete! ¡Como sea! ¡Me gustan mucho! ¡Especialmente, Wolfie! Solo tienes juguetes para niñas Te mostraré juguetes para los verdaderos chicos Tengo curiosidad por saber qué tipo de juguetes para los verdaderos tipos que tiene Solo los tipos reales como yo pueden tener estos juguetes geniales ¡Juegos de escopeta Spider-Man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wolfie, mira lo que tiene! ¡Mira esta genial arma de Spider-Man! ¡Oh, qué aburrido! ¡Iré a buscar algo más interesante! ¡Go, go! ¡Veremos qué encontrarás ahí! ¡Ese es exactamente lo que quería! ¿Tú eres un gato? ¡Eres un gato! Estos son los accesorios para Vampirina Por ejemplo, estos son los anteojos Este es un collar ¡Y apuente de Spade Classic! Estos son los horquillas Pegatinas Un cuaderno Un lladero que se puede usar para una mochila Esta es una mochila Así es, ¿cómo lo abres? Y puedes poner todo dentro Ahí Ahora puedes ir a la escuela con eso ¡¿Qué?! Este es el juguete más genial que tienes Te mostraré el mío Tengo curiosidad Sobre lo que tienes Este es un juguete genial ¿Ve qué significan los juguetes buenos? ¡Toda la casa! ¡Sí, sí! Tengo esta bonita casa ¡Adelante! ¡Guau! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Por supuesto! ¡Hurra! ¡Finalmente seremos amigos!